¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Descifrando Laberintos, el podcast del doctor Mario Guzmán Sescós, profesor de psicología en Trinity Christian College en la ciudad de Chicago. Como ustedes saben, Descifrando Laberintos es un espacio para reflexionar desde la psicología, la filosofía y la religión sobre los temas que nos afectan para que podamos vivir plenamente y afrontar la adversidad. En cada episodio buscamos descifrar un laberinto relacionado a la salud mental o del desarrollo humano y además recomiendo un libro o una película o artículos que ayuden a ampliar más el tema que hemos visto. El día de hoy tenemos el episodio número 56 y lo he titulado Psicología y religión y quiero explicarles por qué voy a abordar este tema. Bueno, desde que desarrollé este espacio de Descifrando Laberintos, así como mi canal de YouTube, muchos de mis colegas me han buscado y han tenido respuestas, digamos, opuestas, respuestas polarizadas sobre mis comentarios o mis participaciones en temas religiosos. Algunos me dicen con mucha contundencia, no deberías de hablar de religión, solamente habla de psicología. La religión no sirve de nada, la gente que tiene religión tiene problemas de salud mental. Por otro lado, otros de mis colegas han reaccionado de manera muy favorable diciendo por fin alguien habla de la psicología y la religión, alguien aborda elementos religiosos dentro de la psicología, me siento identificado, yo también soy un psicólogo o psicóloga religioso, cristiano, judío, porque tengo psicólogos de distintas tradiciones religiosas que me han compartido sus opiniones a través de mi canal y a través de Descifrando Laberintos. Y también gente que no son psicólogos han expresado su opinión, algunos de manera negativa también diciendo no deberías hablar de temas religiosos y otros de manera muy positiva diciendo a qué bueno que hay un psicólogo que integra la fe y la ciencia, la psicología y la religiosidad. Bueno, la realidad es que estas respuestas polarizadas no deberían de existir y no deberían de existir por una razón y esa razón es que la psicología siempre ha tenido un interés en la religión. Así es, siempre ha tenido un interés en la religión. Sin embargo, muchos de mis colegas tienen un prejuicio ante ello porque desconocen esa área de estudio, de investigación y de práctica donde la psicología estudia el fenómeno religioso. Esto es especialmente cierto en Latinoamérica y es que en Latinoamérica ha habido una tradición de muchos años, digamos, de desatender el fenómeno religioso desde la perspectiva psicológica. Tal vez tiene que ver con la herencia psicoanalítica en Latinoamérica que durante el siglo XX fue la teoría dominante y como vamos a ver más adelante, el psicoanálisis en sus inicios se mostró intolerante ante la religión y por eso muchos de mis colegas han desarrollado esa perspectiva. También tiene que ver con el hecho de que la psicología marxista en Latinoamérica ha tenido mucha presencia y como ustedes saben, en general la psicología marxista, la filosofía marxista, la política marxista es antirreligiosa y eso ha generado en muchos de mis colegas esa, digamos, actitud antirreligiosa de pensar que no se tiene que estudiar, hablar, mezclar el tema religioso con el tema psicológico. Pero como les decía, eso es un desconocimiento y es un prejuicio. Desde el siglo XIX la psicología ha tenido interés en la religión como un área de estudio, un área de investigación y un área de práctica. Y es que si entendemos la psicología como el estudio del comportamiento humano, esa puede ser la definición más precisa de psicología y ahí puede caber todas las distintas teorías psicológicas, todas las distintas áreas de la psicología, el estudio del comportamiento humano. Entonces tendríamos que entender que la psicología tiene un interés natural por la religión y es que el 84% de la población mundial tiene prácticas religiosas según una investigación desarrollada por el Pew Research que les voy a dejar todo, todo lo que hoy voy a hablar, les voy a dejar los links, las imágenes para que lo vean porque ya sé que algunos de mis colegas que se sienten con animosidad ante el tema religioso van a querer refutarme y entonces voy a dejarles todo para que puedan ver cómo la psicología y la religión son dos disciplinas que han tenido interés mutuo y cómo hay un estudio científico desde la psicología hacia la religión. Pero bueno, les decía que el 84% de la población mundial practica alguna forma de religión según esta investigación que les mencionaba, el 31% son cristianos, el 23% son musulmanes, el 16% no se sienten afiliados alguna en particular, el 15% son hindús, el 7% son budistas y el resto son religiones folclóricas que tienen elementos culturales específicos de cada región. Teniendo eso en cuenta, tendríamos entonces que preguntarnos cómo es que la psicología va a dejar de estudiar un comportamiento que el 84% de la humanidad realiza. Sería algo impensable, la psicología no puede hacer eso, por el contrario la psicología tiene que estudiarlo y eso es lo que hoy voy a tratar de explicarles cómo lo estudia la psicología, las distintas tradiciones que existen en la psicología sobre el estudio del fenómeno religioso. Pero antes quiero explicarles un poquito cómo fue mi aproximación a esta área de la psicología y la religión. Sin duda ustedes saben que yo soy una persona que tiene creencias religiosas, soy una persona de fe, pero como muchas otras personas he tenido altibajos a lo largo de mi vida. Nací y crecí como católico, pero en la adolescencia pasé por una crisis de fe importante. Después cuando empecé a estudiar psicología esa crisis se amplió aún mucho más porque me di cuenta de esta retórica antirreligiosa que existe en muchos de mis colegas y en muchos de los de los grandes autores de la psicología. Mi creencia religiosa empezó a disminuir, dejé de prestar atención a eso hasta que empecé a leer a Carl Gustav Jung. Y cuando empecé a leer a Carl Gustav Jung y su psicología analítica, resurgió en mí el deseo de entender más el fenómeno religioso, primero desde una perspectiva psicológica y después desde una perspectiva fenomenológica, desde la experiencia personal. Dentro de la lectura de Carl Gustav Jung hay un libro que se llama Psicología y religión, en donde él habla desde la psicología analítica cuál es esa relación de la psicología y la religión. Ahora todos sabemos que Carl Gustav Jung se permitió, diríamos, algunos excesos en términos del método científico, en términos del estudio tradicional de la psicología y él desarrolló una metodología especial que se llama amplificación y es una técnica que se utiliza en el análisis junguiano, en donde elementos de la religión o de la mitología se utilizan para ayudarle a los pacientes a comprender sus situaciones mejores. Pero mientras yo estaba leyendo, disculpenme, mientras yo estaba leyendo y estudiando a Carl Gustav Jung, llegó a mis manos otro libro, un libro sensacional y fíjense, se los voy a enseñar. Aquí está, es uno de mis libros favoritos en psicología. Este libro, que por cierto es el libro que compré cuando yo vivía en España, estaba ya estudiando a Carl Gustav Jung, allá llegó este libro, ya hace 24 años, este libro que se llama Las variedades de las experiencias religiosas, fue escrito nada más y nada menos que por el gran William James. Para mis colegas o para las personas que no son colegas que desconozcan quién fue William James. William James es uno de los gigantes de la psicología. Él fue el primer neuropsicólogo, el primer laboratorio de psicología en Estados Unidos. Él es también el fundador de lo que se conoce como filosofía pragmática y también es el fundador de la psicología como materia científica, como disciplina, como una psicología que busca entender el comportamiento humano desde la perspectiva científica en los Estados Unidos. William James tiene libros que son monumentales en la psicología, artículos que son monumentales en la psicología y William James fue el primero en estudiar el fenómeno religioso desde una perspectiva científica. Este libro que les estoy mostrando, las variedades de las experiencias religiosas, es un libro pionero, pero también es un libro referencia dentro del estudio de la psicología y la religión. En este libro William James se pregunta cómo es que las personas tienen experiencias religiosas. Es una situación neurológica, es una situación cultural, es una situación emocional, es una experiencia verdadera y ahí empieza él a desarrollar toda una nueva área de estudio en la psicología que hoy conocemos como psicología y religión. Así pues, hoy les voy a hablar de cinco temas y el primer tema del que les voy a hablar es que quiero explicarles la historia de la psicología y la religión. El segundo es el estudio de la psicología de la religión. El tercero es la salud mental y la religión. El cuarto es la terapia cognitivo-conductual y la religión. Y el número cinco, recomendaciones para que sepan más de este tema y que de alguna manera ayudemos a quitar estos prejuicios y este desconocimiento que existe entre muchos de mis colegas sobre el papel de la psicología y la religión, del estudio de la religión como el comportamiento humano desde una perspectiva científica y cómo se integra con la psicología. Vámonos pues con el primer tema, historia de la psicología y la religión. Como ya les decía, este libro, el libro de las variedades de las experiencias religiosas de William James, representa un punto de partida dentro del estudio de la psicología y la religión. Les comentaba que William James es uno de los gigantes dentro de la historia de la psicología y él es el fundador de la psicología científica en Estados Unidos, del primer laboratorio de neuropsicología, profesor de Harvard, fundador del pragmatismo, de la filosofía del pragmatismo y también fundador de lo que conocemos como la psicología fenomenológica, la psicología que estudia las experiencias que el individuo tiene y que busca integrar lo objetivo y lo subjetivo dentro de su marco de estudio. William James se preguntaba, como les comentaba hace un momento, ¿qué es esto de las experiencias religiosas que tienen los individuos? ¿Es resultado de sus procesos neurológicos, de sus condicionamientos, es resultado de su psicopatología, es resultado del desarrollo natural, normal del individuo? ¿A qué responden estas respuestas? Pero desafortunadamente William James fue obscurecido por la importante presencia de Sigmund Freud en Europa y que después con su famoso viaje que hizo a Estados Unidos junto con Carl Gustav Jung se convirtió en una figura muy popular acá en los Estados Unidos. ¿Y por qué digo desafortunadamente? Bueno, lo digo porque eso opacó el gran trabajo que hizo William James y muchos de mis colegas en el presente no tienen ni idea de quién es William James, lo cual es verdaderamente una pena porque están perdiendo un elemento muy importante de la historia a diferencia de la psicología. A diferencia de William James, Sigmund Freud tenía una perspectiva pesimista y negativa sobre la religión. Acusaba a la religión de ser creencias irracionales, de ser proyecciones inconscientes, de ser formas infantiles de proyecciones de las fijaciones en las etapas psicosexuales del individuo, un reflejo del complejo de castración y de la necesidad de la figura de autoridad. Sigmund Freud se mostró pesimista y negativo ante el fenómeno religioso. Algunos dicen que tiene que ver con su propia historia, pues él era judío y creció en Austria donde era una época difícil para los judíos y cuentan una historia en particular. Cuentan que cuando era pequeño iba con su padre y que cuando iba caminando alguien se burló de su papá que era judío ortodoxo, le tiró la quipa y el gorro que utilizaba y su papá decidió no responder. Y aparentemente Freud vio eso como un signo de debilidad y de cobardía. Y algunos creen que por eso desarrolló una visión tan pesimista y negativa de la religión. Al poco tiempo los nazis tuvieron lugar en toda Europa, especialmente en Austria y en Alemania, y él tuvo que salir huyendo incluso de Austria hacia Londres, hacia Inglaterra, para poder ponerse a salvo, pues los nazis ya habían capturado a su hija, a Freud, y gracias a la ayuda de Carl Gustav Jung y otros colaboradores pudieron dejar Austria e ir y refugiarse a Inglaterra. Con todo esto, pues parece que como en muchos otros temas, Freud mezclió elementos de su desarrollo personal, de su historia personal, con su propia teoría. Y por tal motivo, los psicoanalistas desde un principio se mostraron negativos en oposición hacia el tema de la religión, viéndolo como algo patológico. Sin embargo, hubo también en Estados Unidos figuras antagónicas ante la religión, como fue el caso de Albert Ellis, uno de los fundadores de la terapia cognitivo-conductual, quien decía que las creencias religiosas eran creencias irracionales y por lo tanto tendrían que debatirse con los pacientes. Estas dos posturas, la de Sigmund Freud y la de Albert Ellis, que interesantemente Ellis también tenía un antecedente judío, ¿no? Y por ahí también venía pues tal vez esa época posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde muchos se sentían en un vacío existencial, probablemente eso también influyó en las perspectivas que desarrolló. También recordemos que Albert Ellis era psicoanalista originalmente, entonces muchas de estas perspectivas pesimistas negativas de la religión las leyó, las estudió en Sigmund Freud. Pero al mismo tiempo hubieron otros autores que no tenían una visión tan pesimista y negativa. Ya les hablé de William James, también les comenté de Carl Gustav Jung, y es que Carl Gustav Jung vio en la religión una expresión de la mente, de la vida, de la vida mental, lo que él llamaba líbido, no en una perspectiva sexual, sino como energía psicológica y como una expresión del inconsciente colectivo donde los arquetipos se iban a manifestar. Carl Gustav Jung desarrolló su propia visión de entender la psicología y la religión y escribió mucho acerca de eso. Ya les hablé del libro Psicología y religión, tiene otro que se llama Respuesta a Job. Tiene muchos libros donde él aborda el tema religioso, que era un tema central dentro de su psicología. Sin embargo, Carl Gustav Jung lo hizo desde una perspectiva poco académica, poco científica, y por eso muchos colegas han evitado, digamos, verlo como un referente dentro de la psicología y la religión, y por eso ven como referente a William James, porque William James sí lo hizo desde una perspectiva académica, científica, con su estudio fenomenológico de la religión, tratando de entender qué es lo que pasa en los individuos que dicen tener experiencias religiosas. Poco tiempo después hubo otro psicólogo muy importante que se llamaba Gordon W. Alport, profesor de psicología en Harvard, el pionero en el estudio de la personalidad desde una perspectiva científica y académica. Él trata salirse de la tradición psicoanalítica de Freud, donde había mucha especulación, de la tradición junguiana, donde también había mucha especulación, donde también había mucha especulación, y él dice, vamos a traer el tema de la personalidad a las universidades, a los laboratorios, y los vamos a estudiar. Alport empieza a desarrollar su teoría de personalidad desde una perspectiva científica, midiéndola, tratando de entenderla, y Alport también se pone a estudiar el fenómeno religioso. Alport es el que acuña el término de religiosidad extrínseca e intrínseca. Y esos dos conceptos han sido muy importantes en el estudio de la psicología y la religión. Básicamente dice, hay personas que son creyentes porque tienen una convicción intrínseca. No es por los beneficios que les dé, no es por lo que los demás piensen, sino por una convicción, por un proceso de conversión. En cambio, hay quienes tienen una religiosidad extrínseca. Lo hacen porque es el mainstream cultural, porque la mayoría lo hacen, porque sus papás los educaron en eso, porque pertenecen a, es como si pertenecieran a un club, porque si van a esa iglesia, tal vez van a tener más oportunidades de trabajo, de ser socialmente aceptados. Alport, a través de su investigación, descubrió que quienes tienen religiosidad extrínseca e intrínseca tienen resultados distintos de la religiosidad. Los que tienen religiosidad extrínseca suelen tener conductas más desadaptativas y no ver los beneficios que la religiosidad intrínseca muestra, como beneficios en la salud física o en la salud mental, beneficios en la longevidad, etcétera. Y ahí empieza Alport, con la misma tradición, digamos, de William James, a seguir el estudio científico de la religión desde la psicología. Al tiempo, las dos APAS, la American Psychological Association y la American Psychiatric Association, asumen el estudio de la psicología y la religión, de la salud mental y la religión, como partes fundamentales de estas disciplinas, al punto que se generan divisiones de estudios o secciones de estudios dentro de estas sociedades, se generan journals científicos, se generan incluso directrices para que los psicólogos clínicos y los psiquiatras sean formados en temas de religión y en temas de espiritualidad y que puedan ofrecer a sus pacientes una visión holística del tratamiento. Por ejemplo, en el APA se desarrolló la división 36 que se llama Society for the Psychology of Religion and Spirituality. El World Psychiatric Association tiene también su sección de Religion, Spirituality and Psychiatry. El Royal College of Psychiatrists en Inglaterra tiene el Spirituality and Psychiatric Special Interest Group. En Canadá, the Canadian Association for Spirituality and Mental Health. Incluso la Universidad de Colombia tiene el Spirituality Mind Body Institute. Y todas estas instituciones, que son instituciones líderes en el estudio científico de la salud mental y la psicología, han desarrollado sus propios journals, han desarrollado sus propios institutos para estudiar este fenómeno de una manera más profunda y compleja. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué entonces es que en Latinoamérica hay tanto desconocimiento de esto? Creo que les decía hace un momento, Latinoamérica fue dominada en el siglo XX por el psicoanálisis y por la psicología marxista. Y esas dos tradiciones son antagónicas a la visión religiosa. He de decirles que el psicoanálisis ha cambiado su posición y el psicoanálisis ahora también está interesado en el estudio de la religión, no desde una perspectiva patológica, sino desde una perspectiva salutogénica y del desarrollo normal del individuo. Y han surgido investigaciones muy interesantes. Les comparto, por ejemplo, una publicación de uno de mis colegas del Departamento de Psicología en Trinity Christian College, el doctor Derek Hazard. Y esta investigación que ha publicado en el Journal of Eastern Christian Studies se llama The Good Enough Holy Mother, A Psychoanalytic Object Relations, Consideration of Ecclesiology. Y lo que él está haciendo es que aquí él está presentando un análisis desde el psicoanálisis de Winnicott y la figura de la iglesia como la figura de la madre suficientemente buena de la que hablaba Winnicott. Entonces fíjense cómo ha habido una evolución desde el Freud con esa perspectiva pesimista, negativa, patologizante, desde la psicología marxista viendo la religión como estructuras de poder que refuerzan a los burgueses y que oprimen a las clases y desde Albert Ellis viéndolo como creencias irracionales que deberían de ser debatidas con los pacientes hasta el estudio científico de la religión en la psicología, las distintas escuelas o teorías de psicología tratando de adaptarlo, etcétera. Y hoy tenemos todas las asociaciones apoyando este esfuerzo, generando journals, generando investigación, que además ha sido una investigación que ha dado resultados fascinantes de los cuales les voy a hablar en un momento más. Pero bueno, una vez que hemos visto esto de la historia de la psicología y la religión, tenemos que pasar al punto número dos. Y el punto número dos es el estudio de la psicología de la religión. ¿Qué estudia la psicología de la religión? ¿Qué estudian los psicólogos sobre el fenómeno religioso? Bueno, tendríamos que decir que al menos hay tres cosas que estudiamos. Número uno, una descripción sistemática de contenidos, actitudes, experiencias y expresiones religiosas. Es decir, queremos estudiar de una manera objetiva, científica, qué es esto del fenómeno religioso que el 84% de la población mundial experimenta. Y desde ahí tratar de describir, entender los procesos y poder proveer explicaciones a través de nuestras hipótesis y nuestras teorías. El segundo aspecto u objetivo que tienen la psicología estudiando la religión es la explicación de los orígenes de la religión, tanto en la historia de la humanidad como en el individuo, teniendo en cuenta una diversidad de influencias. Claro, este estudio es más complejo porque sabemos que los grupos religiosos consideran la religión de origen divino y la psicología necesita ser prudente de mantenerse dentro de su esfera de competencia. Y la psicología no va a decir si realmente el cristianismo es de origen divino o si el islam es de origen divino o si el hinduismo es de origen divino. La psicología va a estudiar desde distintos ángulos. Por ejemplo, desde la psicología cultural. ¿Cómo es que la cultura ha influido en los procesos de desarrollo de algunas religiones específicamente? Si estudiamos, por ejemplo, el caso de los indígenas nativos en América y la multiplicidad de religiones folclóricas que tienen, ¿cómo es que se desarrollaron esos elementos? Por otro lado, es el estudio de la psicología de la personalidad. ¿Cómo se va desarrollando desde la psicología de la personalidad el concepto religioso? ¿Es por una inculturación? ¿Es por parte de las sociedades? ¿Por parte de los padres? ¿Tenemos una tendencia natural a la religiosidad? Porque fíjense, las personas, ese 16% que no se consideran religiosos en el mundo, terminan teniendo prácticas pseudo-religiosas. Y así lo vemos en, por ejemplo, la expresión de los fanáticos en el fútbol, la expresión de los fanáticos en la política, de los fanáticos de los artistas. Terminan siendo procesos pseudo-religiosos. Entonces, la psicología de la personalidad tratará de estudiar si es que la religiosidad es un desarrollo producto del ambiente o es un desarrollo producto de nuestra naturaleza, que si no se orienta a alguna institución, se va a orientar a otros fenómenos. La psicología social va a tratar de estudiar los fenómenos de la religión y su implicación en la conformación de las sociedades. La psicología clínica va a tratar de estudiar el impacto de la religiosidad en la salud mental para bien y para mal. ¿Qué prácticas favorecen? ¿Qué prácticas no favorecen? Entonces, fíjense cómo este segundo objetivo de la psicología, estudiarme la religión, es un objetivo muy amplio. Y el tercero es mapear las consecuencias de las actitudes y conductas religiosas, tanto para el individuo como para la sociedad general. Es decir, ¿cuáles son las consecuencias de vivir desde la religión o vivir sin la religión? ¿Quiénes tienen mejores resultados a nivel clínico, a nivel de salud mental, a nivel de desarrollo y a nivel de sociedades? Las personas religiosas se mantienen con matrimonios más estables o menos estables. Las personas no religiosas tienen mejor o peor salud mental. Las personas religiosas viven más o viven menos. Todos estos son temas, problemas, objetos de estudio de la psicología y la religión. Los investigadores en la psicología y la religión solemos utilizar distintos métodos. A veces se hacen investigaciones mixtas, a veces diseños cuasi experimentales, a veces diseños fenomenológicos, a veces análisis hermenéuticos, como ya les decía, análisis psicoanalíticos, especialmente desde las relaciones objetales, han crecido mucho y desde la psicología analítica con el método de la amplificación. Hay un psicólogo que se ha vuelto muy popular, también controversial. Hay quienes les gusta, a quienes no les gusta, pero que él desde la psicología analítica ha retomado el fenómeno religioso y lo ha puesto en la esfera del dominio público. Me refiero a Jordan Peterson y tiene un libro que acaba de publicar que se llama We Who Wrestle With God, que les decía que hace un análisis desde la psicología analítica desde este episodio que está en el Génesis, en el capítulo 32, que es la historia de Jacob, cuando Jacob lucha contra Dios en medio de la noche, que se aparecen unas figuras angelicales y luchan toda la noche y Jacob queda cojo porque como resultado de esa batalla que ha tenido ahí y cómo después de eso Dios le cambia el nombre porque es el que ha luchado con Dios y ha vencido y ahora su nombre es Israel. Y me llama mucho la atención que haya escogido este elemento porque hace años precisamente escribí un artículo sobre este episodio en la Biblia y donde yo hablaba que hace referencia desde un análisis de la psicología analítica al proceso de individuación que Carl Gustav Jung explicó en su teoría y lo mismo hace Jordan Peterson. Estoy seguro que él hizo un mejor trabajo que yo, pero de todos modos les voy a dejar el artículo que yo hice, mucho más breve que su libro, por si quieren hacerme el favor de leerlo. Entonces, como se dan cuenta, hay distintos métodos de investigación que utiliza la psicología analítica. También el método experimental se está utilizando dentro de la psicología, perdón, y la religión. Así que el estudio de la psicología, para hacer un resumen, tiene como objetivo la descripción sistemática, especialmente de contenidos, actitudes, experiencias y expresiones religiosas. Dos, explicación de los orígenes de la religión, tanto en la historia de la humanidad como en la vida individual, teniendo en cuenta una diversidad de influencias. Y tres, mapear las consecuencias de las actitudes y las conductas religiosas que tienen tanto para el sujeto como para las comunidades. Y finalmente, lo que les decía, se utilizan una diversidad de métodos dentro de la investigación para obtener estos resultados. Les voy a dejar un resumen a una página de ScienceDirect.com, que es una página donde suelen subirse las publicaciones científicas de distintos temas, en donde hay como un resumen de los aspectos de la investigación dentro de la psicología y la religión que puede ser de interés para todos ustedes. Vamos después al punto número tres, que es el que más me compete como psicólogo clínico. Y este es el de la salud mental y la religión. Muchos de mis críticos en los videos, colegas míos, me dicen, no es verdad que las personas religiosas puntúan mejor en salud mental. Yo conozco mucha gente que no está bien o yo he tenido pacientes o yo he conocido. Efectivamente, hay muchas personas que son religiosas que tienen importantes problemas de salud mental. Los hemos visto. Hemos visto incluso casos descarados de no solamente salud mental, no de trastornos mentales, sino de abusos sexuales, físicos, de autoridad. Hemos visto la crisis de abusos sexuales por la que ha pasado la iglesia católica y muchas otras, pero no se habla de las otras como se habla de la iglesia católica por cuestiones políticas. Pero yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. Si el 86 por ciento de la población humana practica alguna forma de creencia religiosa, no es esperable que esa población va a mostrar problemas de salud mental. Es decir, prácticamente es la totalidad de la humanidad la que tiene algún tipo de práctica o creencia religiosa. Y los problemas de salud mental son parte de la experiencia humana. Y por lo tanto, se reflejan tanto en las personas con religión como las personas sin religión. No debería de sorprendernos que habían personas religiosas que tienen depresión, ansiedad, abusos de substancia, trastornos sexuales. No debería de sorprendernos, pues son seres humanos. Lo que pasa es que se aplica un estándar distinto. Pareciera que colectivamente y con buenas razones creemos, esperamos que las personas que tienen creencias religiosas se vayan a comportar de una mejor manera que los que no la tienen. Y cuando no lo hacen, pues entonces vemos la contradicción. Y esperamos eso porque en términos generales las personas de fe tenemos diez mandamientos que seguir. Tenemos creencias y preceptos que debemos de seguir que nos guían nuestra conducta y nuestra moralidad. E incluso predicamos eso. Y como alguien que está diciéndose religioso, que está predicando esos mandamientos, esos códigos morales, no los practica, salta rápidamente la contradicción. Pero necesitamos tener en cuenta que la religión no quita nuestra naturaleza humana. La religión no nos impide experimentar los problemas de la naturaleza humana. Lo que la religión hace es que ofrece una guía para afrontar los problemas de la naturaleza humana. Ofrece una guía para superar las limitaciones de la naturaleza humana. Y por eso en la psicología y la religión buscamos comparar. Comparar las personas religiosas con no religiosas. Las personas de una religión con las personas de otra religión. Las personas con creencias espirituales, pero sin prácticas religiosas, con las personas que tienen creencias espirituales y prácticas religiosas. Y ver cuáles son los resultados que tienen. Lo hacemos en términos de los estudios, en términos del matrimonio, en términos de la salud física, en términos de la salud mental, en términos de muchas cosas. Hoy me voy a enfocar a hablar sobre los resultados que se tiene a la fecha sobre la práctica religiosa y trastornos mentales, que creo que eso va a ser muy interesante. Y esto lo estoy haciendo desde un artículo que es una revisión de la información científica que tenemos en este momento. Es un artículo publicado en un journal importante por autores reconocidos. Déjenme, quiero abrirlos para decirles. Esto lo van a ver. Les voy a compartir el link al National Library of Medicine, pero el artículo fue publicado en el World Journal of Clinical Cases y fue publicado tanto por investigadores americanos como investigadores latinoamericanos. Y fíjense qué interesantes los resultados. Aquí van a ver, les voy a compartir una tabla donde vienen los resultados, digamos, más exactos que tenemos, más estudiados que tenemos, más soportados por la evidencia. El primero, la depresión. Y dice, Nos está diciendo que altos niveles asociados con la espiritualidad y la religiosidad disminuyen los síntomas depresivos o se asocian con menor número de síntomas depresivos. ¿Qué hay sobre la ansiedad? Dice, Nos está diciendo que la investigación hasta el momento arroja resultados mixtos. En algunas ocasiones incrementa la religiosidad, incrementa la ansiedad y en otras ocasiones disminuye la ansiedad. El tercero, el suicidio. Higher levels of spirituality and religiosity are generally associated with lower suicidality. ¿Qué quiere decir esto? Mayores niveles de espiritualidad y religiosidad están por lo general asociados con menores niveles de suicidio. ¿Qué hay del trastorno por abuso de sustancias? Higher levels of spirituality and religiosity are generally associated with lower substance use. Las personas que practican religión suelen tener menos indicadores de problemas de abusos de sustancias. ¿Qué hay sobre trastornos psicóticos? Dice, Religious delusions are associated with a poor prognosis. Las personas que tienen delirios religiosos tienen peor prognosis. Va a ser más difícil tratar su trastorno psicótico. Sin embargo, los que tienen non-psychotic religious beliefs are generally associated with better outcomes. Dicen, los que tienen creencias religiosas que no están asociadas con su trastorno psicótico suelen tener mejores resultados. Trastorno obsesivo compulsivo. Nos dice que hay pocos estudios y que arrojan resultados mixtos. Algunos señalan que la religiosidad ayuda a las personas con trastorno obsesivo compulsivo y en otros que no ayuda a las personas con trastorno obsesivo compulsivo. Trastorno bipolar. Few studies. Higher level of spirituality religiosity are generally associated with better outcomes. Hace pocos estudios, pero los resultados hasta ahorita dicen que quienes practican la religión suelen tener mejores resultados. ¿Qué es el trastorno por estrés postraumático? Ese es mi tema. Ese es el que más he estudiado. Bueno, dice, espiritualidad y religiosidad suelen funcionar como un protector contra el trastorno por estrés postraumático y algo que incrementa el crecimiento psicológico o el crecimiento postraumático. Algo de lo que he escrito mucho. Tengo varios artículos publicados en journal. Se los voy a dejar por ahí para que los puedan ver. Y finalmente, eating disorders. Trastornos alimenticios. Few studies with mixed results. Both positive and negative relationship. Dice que también hay poca investigación. Los resultados son mixtos. Algunos señalan que la religiosidad da buenos resultados y otros que incrementa los trastornos de las conductas alimentarias. Entonces, como pueden ver, y los invito a que lean todo el artículo, la religiosidad y la espiritualidad, y esto es casi como un consenso entre muchos de los autores, funciona como un mecanismo de protección psicológica. La perspectiva de Freud y de Ellis diciendo que eran conductas irracionales y patológicas y que creaban trastornos psicológicos, no se sostiene. Más bien lo que pasó es que estos autores, pues al 84% de la población es religiosa, les llegaban muchas personas que eran religiosas y tenían trastornos mentales. ¿Cómo no? Si la gran mayoría de la población tiene creencias religiosas y algunos de ellos asociaban sus problemas psicológicos a sus experiencias religiosas. Pues sí, hace sentido. Si el 84% de la población fueran fanáticos del fútbol, fueran al fútbol todas las semanas, jugaran fútbol todos los días, pues los que tienen depresión, ansiedad, trastorno obsesivo, tendrían contenido de fútbol en sus trastornos también. Hace sentido, ¿no? Entonces creo que se pueden dar cuenta que muchos de esos argumentos en contra de la psicología y la religión, pues por un lado son resultado del desconocimiento de mis colegas de esta área tan importante del estudio de la psicología, y por otro lado es resultado de muchos de esos grandes autores que hablaban no desde la investigación científica, sino desde la especulación en muchos casos o a veces desde sus propias experiencias. Y no quiero decir que no tendrían grandes insights, grandes reflexiones psicológicas, filosóficas, porque en muchas ocasiones las tuvieron, pero no todas y muchas estaban equivocadas. Vámonos al punto número cuatro y me voy a dar prisa porque me estoy a la alargando mucho. La terapia cognitivo-conductual y la religión. Bueno, pues ¿qué creen? En la terapia cognitivo-conductual hay también una creciente aceptación, apreciación y promoción de las prácticas espirituales y religiosas. No solamente hablo del mindfulness, por ejemplo, la terapia dialéctico-conductual o la terapia de aceptación y compromiso hablan tanto de ella, sino también hablo de las prácticas religiosas en general. Ir a la iglesia o ir a la sinagoga o hacer oración, porque tenemos investigación que soporta que eso favorece la salud mental. Claro, no lo hacemos predicando ni lo hacemos evangelizando. Lo hacemos siempre y cuando sean parte de las creencias salutogénicas de los pacientes, que sean parte de sus prácticas. No vamos a imponerles. Por otro lado, se han desarrollado protocolos para poder integrarlos de una manera profesional, científica y ir respetando las creencias de todos. Quiero dejarles un artículo para que lo revisen. Se llama Religiously Integrated Cognitive Behavioral Therapy, a new method of treatment for major depression in patients with chronic medical illness. Se los traduzco. Religiosidad integrada en la terapia cognitivo-conductual. Un método nuevo de tratamiento para la depresión mayor en pacientes con enfermedades médicas crónicas. Este es un artículo que fue publicado en Psychotherapy, en Journal of the Psychotherapy, por importantes investigadores aquí en Estados Unidos, que se los recomiendo ampliamente para que vean cómo estamos tratando de integrar esto. Si tu paciente no es religioso, no lo vas a integrar. Siempre se tiene que hablar con el paciente. ¿Quieres que integremos estos elementos? ¿Quieres que los analicemos? ¿Quieres que veamos cómo los potencializamos? Si el paciente dice que no, dices, perfecto, me quedo con la visión clásica de la terapia cognitivo-conductual y eso es lo que te voy a dar. Si el paciente dice, sí, porque para mí es importante, dices, perfecto, vamos haciéndolo siempre de una manera respetuosa. Y si eres ignorante o desconocedor de su tradición religiosa, tal vez vas a tener que estudiar, tal vez vas a tener que pedirle que te explique más, tal vez vas a tener que hablar con su sacerdote, su pastor, su rabino, para que puedas entender más las cosas, ¿ok? Vámonos pues al último tema, recomendaciones para saber más, el quinto tema del día de hoy. Y quiero dejarles aquí una serie de libros muy importantes. Claro, quiero recomendarles que vayan y lean el libro de William James. Todas estas recomendaciones que voy a hacer hoy son para mis colegas, así que para quienes no son psicólogos pueden ir y leerlos, pero tal vez les va a resultar un poquito más complejo, más difícil, porque son libros académicos, científicos, pero pueden ir y hacerlo, ¿ok? Bueno, la primera recomendación, ya les dije, las variedades de la experiencia religiosa de William James. Vayan, leanlo, extraordinario libro, pionero, escrito en el siglo XIX, pero sigue siendo referencia en el estudio de la psicología y la religión. El segundo libro es un manual que uso yo en mis clases, que se los recomiendo, les va a ayudar a entender la historia, el desarrollo científico, el tipo de investigaciones que se está haciendo, aunque espero que hoy con este episodio les haya ayudado a eso. Y este manual se llama The Psychology of Religion, An Empirical Approach, La Psicología de la Religión, Una Aproximación Empírica, escrito por Ralph Hood, Peter Hill, Bernard Spielkamp. El tercero es otro manual que se llama The Psychology of Religion and Coping. Este está escrito por una eminencia en el estudio de la psicología y la religión, se llama Kenneth Argument. Tuve el gusto de intercambiar algunas comunicaciones con él vía email. Es una persona con un gran recorrido en el estudio de la psicología y la religión. Se los recomiendo ampliamente. Van a ver cómo la psicología estudia las estrategias de afrontamiento de las personas religiosas y los beneficios que esto trae para la salud física y mental, para las personas con enfermedades crónicas degenerativas, para trastornos mentales, etcétera. Si tú quieres saber más sobre psicología y cristianismo, que espero en algún momento hacer un episodio sobre psicología y cristianismo, les recomiendo ampliamente el libro Psychology and Christianity, Five Views. Cinco perspectivas distintas en cómo la psicología y el cristianismo están tratando de entenderse, de estudiarse, de comprender los procesos psicológicos, detrás del cristianismo. Es un libro que utilizo en una de mis clases con mis alumnos también. Son cinco propuestas, perdón, teóricas. Unas me gustan más que otras, pero todas creo que vale la pena conocerlas. Y finalmente, si quieres tener una aproximación más desde la perspectiva católica, hay un libro que se llama A Catholic Christian Metamodel of the Person, Integration with Psychology and Mental Health Practice, escrito por Paul Witts, un gran académico. Este señor lo que ha hecho es una obra monumental, aquí la tengo. Debo de confesarles, no lo he terminado porque miren el librito que se echó, este, muy interesante. He leído muchos de sus libros y me parece un nombre bastante interesante. Y en este libro lo que hace es que basado en la teología de Thomas Aquinas, él desarrolla una teoría psicológica desde la perspectiva católica cristiana sobre el desarrollo humano y sobre los trastornos psicológicos. Entonces, para quienes sean psicólogos católicos que quieran conocer más, pues este también puede ser una buena oportunidad. Y mi última recomendación es que vayan y se suscriban al Psychology of Religion and Spirituality, el journal del American Psychological Association, para que ustedes puedan ver qué se está haciendo. Mucha de la investigación es crítica con la religión, mucha es favorable con la religión, mucha es valiosa, otra no es valiosa, pero este es un buen journal para conocer un poquito lo que se está haciendo. Y por supuesto, les voy a dejar también los links a las asociaciones que les mencioné antes para que puedan conectarse. Bueno, ¿qué les pareció? Espero que les haya gustado este episodio de Descifrando Laberintos, Psicología y Religión. Tenía mucho tiempo queriendo hacerlo, pero no me había dado el tiempo para prepararlo. Espero que ayude a mis colegas a despejar prejuicios, desconocimiento, ignorancia en el tema y que los invite a generar curiosidad, estudiar más el fenómeno de la psicología y la religión, integrarlo en la práctica con sus pacientes, respetando las creencias de los pacientes, por supuesto, entendiendo el factor que tiene en la salud mental y en el desarrollo psicológico. Bueno, si aún no te inscribes a mi canal de YouTube, inscríbete, deja el like, deja tus comentarios, compártelo. Si me estás escuchando en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o donde sea que lo escuchas, deja tus cinco estrellas, suscríbete, compártelo con más personas y también déjame temas que te gustaría que aborde, déjame preguntas, dudas, comentarios, con mucho gusto voy a atenderlos. Les mando un abrazo a todos, espero que la pasen muy bien y hasta siempre.